Música Nos encontramos en el parque de Villa Santiago, el cual permanece cerrado desde hace mucho tiempo. Los padres de familia y los vecinos piden la reapertura de este parque, pues lo que quieren es que sus hijos tengan un lugar donde recrearse. Es por eso que a este sector lo denominamos Desde la Colina. Música Yo digo que debería de abrirse porque el alcalde dice que es ciudad modelo, yo no sé a qué lado es modelo, pero yo creo que se le debería abrir para los niños. No hay donde se diviertan el fin de semana, están aburridos. Por nada más a veces se hacen algún accidente, los niños igual se van a otro lado. Eso dirías por el parque, que se pongan la mano al pecho y que se pongan a pensar en los niños, porque los niños necesitan disfrutar, están en etapa de crecimiento, al ir al parque hacen movimientos, todo y eso. Música Evidentemente este centro todo el tiempo está cerrado. Me parece que está muy mal, ahora que los estudiantes están de huelga a los médicos, podrían estar aquí recreándose, pero lamentablemente para mí no es bueno. Pedimos que si se han hecho los parques es para que los niños vengan y disfruten, ¿verdad? Desde que se ha construido siempre esta ciudad, solamente parece, como yo no vengo los sábados, domingos. Según la gente indica que sábados y domingos se hace la apertura, pero no lo sé. Exactamente yo no lo vi, es sumamente peligroso, pero verdaderamente yo no la vi, pero indican que sí, ella, por querer jugar. Pero yo creo que si se ha hecho un parque es para que puedan disfrutar los niños, ¿no es cierto? Es una cosa creativa el parque, pero lamentablemente no es así. Música El Distrito 8 en Villa Santiago solo tiene un parque, el mismo que nunca se encuentra abierto desde que se ha construido. Así lo aseguran los vecinos de la zona, quienes se encuentran molestos, pues sus hijos no tienen donde jugar. Pasando peligros todos los días, salen a las calles a divertirse. Música No, todos los días se me están trepando por ahí para entrar en los niños, porque no trepan. Pero esta ciudad siempre, no se me, no se me, no se me, no se me, que lo abran, sino para qué, para qué han hecho el parque aquí. Música Música El parque se encuentra en buen estado, lo que demuestra que probablemente no ha sido usado, incluso las señales de tránsito de advertencias siguen puestas. ¿Cómo cuidamos el parque entre todos? Sin embargo, nadie sabe quién lo ha cerrado e incluso, para evitar que los niños entren, han puesto detrás de las puertas, rejas que ponen en peligro a los menores, que aún así se escabullen de alguna u otra forma a este lugar de entretenimiento. Música Cuando he venido con el parque, cuando he venido con el parque, ya no estaban los niños. Pido que las autoridades que abran este parque, para que, para que, para que, vaya, vayan a jugar. Música Las puertas de este parque siempre se encuentran cerradas, ya sea día de semana o fin de semana. Las autoridades y los representantes que están a cargo de cuidar este lugar de recreación para los niños, nunca se encuentran presentes en estos parques. Este no es el único de la ciudad que se encuentra siempre cerrado, pero no tiene tan poco mantenimiento. La gente se pregunta qué es lo que está pasando para que no puedan abrir estos lugares de recreación. Es por eso que a este sector lo denominamos, desde la colina. Música 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 Música